Y hemos llegado al lugar más querido y grabado por una vía a la semana, el Parque de Guivia, que fue reinaugurado en el 2001, pero nosotros lo colonizamos desde el 2012. Y tomando en cuenta que tenemos seis años y como las autoridades actuales están cobrando por fotografías y videos en cada una de las áreas públicas que existen en este país, si sacamos cuentas, nosotros estamos a punto de caer preso. Déjame decirte, o sea, están cobrando por grabar y firmar en los parques y mi impuesto, ¿para dónde van? O sea, yo soy un ciudadano que pago mi cuarto y también tengo para usar algo público que pagar. Exactamente, bienvenidos a Una Vía. Yo pensando, Julio, ¿qué trabajo en la vida tú no has hecho? Porque recapitulando y viendo cosas tuyas, tú has hecho de todo. ¿Cuándo empezó tu vida profesional o laboral, literalmente? Depende, porque si vida laboral he tenido prácticamente de que cumplí los 12 años. O sea, he trabajado siempre, pero a nivel de producción o básicamente a nivel de televisión, para el año 1994. Claro, pero ahí fue en Caribe Show que tú iniciaste. Sí, en Caribe Show. Pero en el mercado laboral entonces fue a los 12 años, tú empezaste como limpia botas. Como limpia botas, sí señora. Imagino que la necesidad económica de tu familia te llevó a eso o la idea tuya de hacer negocio y ganarte el peso. ¿Cuál de las dos? Las dos cosas. No hay mejor combustible para el desarrollo que la necesidad. Eso es indiscutido. Yo vengo de un sector popular donde abunda la escasez, de la base misma de la sociedad. De un poblado apartado que hoy es un municipio industrial pero no deja de tener carencia que es los Alcarrizos. Yo residí allí, venía de un campo de San Cristóbal. Y nos mudamos a ese sector, mi familia. Entonces estaba la necesidad de salir a trabajar y estaba la necesidad también de salir adelante conjuntamente con los estudios que realizaba. Y de ver que ese entorno no era necesariamente un obstáculo para lograr, no cualquier sueño, sino en lo inmediato salir de ahí y avanzar económicamente. Los sábados llevo un mercado de productores a vender plátano y yuca. Había que sobrevivir de alguna manera. Pero tú sabes que yo, viendo así un poco las cosas como las vas contando, yo no creo que en la actualidad la juventud sepa que hay un proceso que la gente tiene que vivir, no importa las circunstancias en las que nazca. Y tú has vivido ese proceso hasta que entras a Caribe Show y empieza otro camino y otra jornada. Que es más difícil todavía. ¿Por qué la juventud ha entendido como que, no sé, como que la vida fácil, el negocio ilícito es más, evidentemente es más rentable, pero ¿por qué piensan que es el único camino? No, mira qué sucede. Lo que pasa es que mucha gente, como no entiende este proceso, ni los ha vivido tampoco, asume que es más fácil, el camino más idóneo es buscar recursos de manera ilícita. Entonces, casi siempre o siempre termina eso mal. Mal para quien lo ejerce y mal para su familia. Y el descrédito personal y profesional automáticamente aniquilan cualquier vida. ¿Qué viviste en Caribe Show y qué has vivido hasta entonces que tú dices, bueno, la televisión no es lo que aparenta ser? Todo, todo lo que tú te puedas imaginar. Desde el rechazo social es normal. Puedo decir algo, es normal. Te voy a explicar por qué. Desde el rechazo social hasta la desconfianza, hasta prácticamente la desidia, el que nadie entienda lo que tú quieres hacer, eso es normal, Evelina. Cuando tú comenzaste, iniciaste un camino. No es lo mismo que ya la Evelina Rodríguez de hoy, que es una profesional formada, que todo el mundo sabe lo que hace y confía en su trabajo profesional. No es lo mismo que cuando iniciaste. Para mí fue igual. Si Ericko Zapata no me da el chance, realmente nada de esta historia pudiera ser contada. Porque él fue quien vio y siempre lo ha dicho y siempre lo decía. Yo veo algo en ese muchacho que a mí me llama la atención porque me traslada a mis inicios en el año 87 cuando yo entré al Sabro Show bajo la misma característica. Entonces, algo él tiene que a mí me llamó la atención y vamos a apoyarlo dentro de lo posible. Y así lo hizo. Y nosotros después seguimos volando solo porque llega un momento en que tú tienes que separarte por la coyuntura que sea y continuar en el camino. Y aquí, en este festival de salsa protocolo de 2018, llega Rizel Evelina Rodríguez. Después de Caribe Show y de esa experiencia, ¿hacia dónde te dirigiste? Nosotros hicimos maquinaria musical cuando estaba en Telecentro con Héctor Reynoso. Ahí nosotros iniciamos lavando un vehículo. Ese fue el primer trabajo. ¿Tú quieres trabajar aquí? Sí, lávame ese carro ahí. Y yo con todo el amor del mundo fui y lavo el carro. ¿Pero no era para televisión? Sí, pero comienza lavando el carro porque era una prueba de fuego. Es verdad que él quiera, es verdad que él tiene actitud. Vamos a ver si es verdad. Lávame ese carro. Pero es que no tiene nada que ver. Yo le siento eso como algo que quieran denigrar, que el trabajo de lavar carro no es denigrante. No, lo que pasa... Pero tú sigue buscando otra cosa. Sí, pero que como este tipo, que nadie lo conoce, que viene de un barrio, va a seguir. Que estaba en Caribe Show, porque a mí qué me importa. Si es verdad que él quiere, vamos a ver si él tiene actitud. Ven. Ahí es que tú manifiestas tu madurez emocional y que los obstáculos se convierten en tus aliados. Yo la vez en carro, después cogí un casete y fui a ver qué era un casete. Porque no sabía. Pero tú te pusiste como camarógrafo, hiciste producción. También, también. Tuve que aprender cámara porque mira qué pasa. Ahí volvemos a un punto muy interesante. La necesidad y el hambre son los grandes transformadores. Los grandes motores que impulsan la transformación de un ser humano. ¿Entonces el albólico dominicano no se ha transformado? ¿Somos un país pobre? No, nosotros somos pobres mentalmente. Muchos dominicanos son pobres mentalmente. Pero a nivel, por ejemplo, físico, no. Aquí no se pasa... Mira, siendo sincero, aquí la gente puede que en algún momento no esté como quiere. Pero eso necesariamente no es lo que le convenga. Aquí mucha gente no pasa hambre. Otras sí. Otras sí, pero mucha gente no. Aquí no hay una hambruna. Aquí no tenemos una necesidad de alimento que escasean. Pero hay una carencia educacional que es una vez más poderosa que hasta la misma vida. La pobreza mental se manifiesta en muchos seres humanos que no entienden cierto fenómeno. Entonces, a raíz de eso, comienzan a ver que sus deseos y necesidades no están satisfechas. Una cosa es lo que tú quieres, una cosa es lo que deseas y otra cosa es lo que te convierte. Nada es difícil. ¿Por qué? Porque ya tú entiendes el proceso. Para que tú ocupes un espacio, alguien tiene que dejarlo. Y como nadie lo deja, tú tienes que crearlo. Se puede dar el caso que en una producción de los demás cristianos puedan salir premiados un año consecutivo al otro. Y esa idea de broma y en serio realmente fue innovadora en su momento. Sí. ¿Por qué tú decidiste mezclar las noticias, sacarle los ocosos, en qué pensaste para desarrollarlo, cómo fue? Mira, cuando inicié en el año 94, 96, que comenzamos con la maquinaria, vino un proceso, nos sacaron del aire. Yo aprendí a hacer cámara y vi cómo se hacía la noticia en República Dominicana. Entonces yo decía, pero el público que anda buscando informarse, si le diéramos una chipa de entretenimiento, ¿qué pasaría? Y luego fui convocado por un equipo de profesionales que vinieron de Univision y Telemundo que estaban formando los mejores técnicos de la televisión para trabajar en el proyecto RNN que iba a ser el canal informativo predilecto de toda Latinoamérica y el Caribe, incluso con un poder, con un poder tecnológico más grande que CNN y Univision. Era, en ese momento, sí había, sí se llamaba Primer Impacto, pero antes de eso, el que era productor del programa Primer Impacto que tenía otro nombre vino con nosotros y nos enseñó cómo se estructura la noticia en una cadena internacional. Entonces yo dije, pero es ahí que está. Déjame, voy a entrar aquí y voy a buscar experiencia para sacar lo tuyo. Exacto. Ahí es que está, yo dije, ahí es que está, porque aquí la noticia se dice, ocurrió un hecho en tal sitio, 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 si tú agarras, por ejemplo, y dice, un hombre fue golpeado por una multitud con un objeto contuso en el lado occipital del costado derecho, por ejemplo, o en el lado del costado derecho, no, no. En mi fórmula, que es en bromeo en serio, un grupo de tigres agarran un carajo y lo calimban y le dan tremendo palo entre la cotilla. Ahí comienza la variante. Es la misma información con términos distintos. Un ladrón que mantenía en su sobra la zona colonial fue herido de bala mientras intentaba atracar a una mujer a las 7 de la mañana. Explicó que iba a coger un carro público cuando el tipo se le abalanzó encima, según versiones, le dijo, ven acá chula, le dio un etrayón con el fin de quitarle la cartera, lo que fue impedido por un policía que actuó de inmediato. Y con ese proyecto tú viviste varias etapas. La última que vi que fue en Divertido con Jochi. Sí, ahí nosotros hicimos cinco años. Es una gran escuela. Es una gran escuela. Divertido con Jochi para mí y la experiencia con Jochi cercana. O sea, porque nosotros somos, aunque cada quien está desarrollando sus actividades profesionales, pero sí yo pude aprovechar la sapiencia de Jochi Santo en función del negocio, su disciplina, la visión que tiene de las cosas, por qué él actúa de una manera, por qué manifiesta su proyecto de entretenimiento diferente a todo el mundo. O sea, todo ese tipo de cositas tú te vas nutriendo de ella y la vas haciendo tuya y vas forjando tu propio carácter en ese sentido. Y ahora tú estás en el sólido proyecto del show del mediodía. Sí. ¿Tienes cuánto tiempo ahí ya? Cinco años ya. No, mire, yo pensaba que era menos. No, cinco años. Mira, con el show pasa algo muy particular. Cuando yo comencé a hacer televisión quería entrar al show del mediodía. Ese era mi sueño más grande. Yo le decía... porque era la época más brillante. más brillante, claro. En su momento, esto sí. Y yo le decía, recuerdo a los compañeros míos de escuela y a los vecinos, la gente, en algún momento de mi vida yo voy a estar ahí. La gente se reía muchísimo. Va a seguir. Y yo decía eso con mucha frecuencia. Que yo voy, yo voy para allá. Yo me sabía, es el show del mediodía entero como formato, yo me lo sabía desde que iniciaba las 11.55, la musiquita, lo que iba, cuando iba en una pausa, cuando iba en una cosa. Yo me sabía todo eso. Todo eso completo. Porque yo decía que el día que yo llegue allí, yo voy a tener todos los elementos necesarios para quedarme. Ese es mi sueño. Nunca se pudo cuando yo quise. Después que estaba en televisión, nunca se pudo. Y desistí de la idea porque yo dije, bueno, si va a ser, será que yo pongo todo eso en manos de Dios y Dios sabrá en el momento preciso, a la hora indicada, que Él me va a convocar para que yo entre por esa puerta grande que yo considero que es la más importante en mi vida profesional en este momento y sabrá darle respuesta a ese pedimento que estoy haciendo hoy y lo dejé en manos de Él y me importa. Un día, un domingo a las seis de la tarde, siete de la tarde, siete de la noche por ahí, yo estaba en una actividad en la zona colonial y me llamaron. Hay una situación en un sitio y necesitamos que tú vayas. Tú no hay problema. La persona que me llamó es una persona muy cercana. No hay problema en tal sitio de que pase. Sí, sí, ve. Yo no voy para allá, maestro. Y yo dije, yo voy ahí, hasta el sol de hoy. Cuando tú respondes a una agresión, eres inmaduro y eres emocionalmente inestable. Toda acción genera una reacción. No todo el mundo es de palo y no todo el mundo es de hielo. Así que antes de ofender, piense lo que puede pasar. El show sigue saliendo para todos. Ese es un proyecto que tiene un formato muy particular y donde hay demasiadas personas que intervienen. ¿Cómo tú has establecido el punto de equilibrio para que no exista, para que no se pasen contigo? Porque ahí se maneja la información al estilo de cada quien y cada quien dice y no sé, es como muy ligero. Yo lo voy a decir muy simple. Es la telerealidad. Es un formato que nosotros no entendíamos en su momento. ¿Telerealidad? Telerealidad. El formato es el siguiente. Que el televidente nos vea representado en él. O sea, sienta representación en nosotros. Cada cual en su casa, desde el litoral que sea, esté representado en cada uno de nosotros. Nosotros somos la sociedad dominicana en sentido general y estamos representados allí. ¿Por qué yo digo que no entendíamos? Yo era uno de los que no entendía el formato cuando me lo explicaron en principio porque no lo había visto en la práctica. Luego comencé a ver televisión internacional y vi que esa era la tendencia, pero no al nivel que lo llevamos nosotros aquí. Nosotros dimos un paso más adelante y debo reconocer a Iván Ruiz que fue quien trajo la idea y nos dijo con ustedes como equipo esto es lo que vamos a estructurar y necesito que se pongan a la altura de estas circunstancias y nos cohesionemos todos a uno. Yo soy parte de un equipo de profesionales que intervienen en el show del mediodía. ¿Los temas están establecidos o cada quien lleva un tema o lo ponen al aire? Nosotros tenemos no tenemos guión pero sí tenemos una agenda la agenda nacional lo que está palpitando en la opinión pública eso nosotros tenemos una anotación de esos temas y lo debatimos porque la riqueza de la telerealidad es esa que cada quien ofrece una óptica distinta de un tema en específico. Pero se habla casualmente en estos tiempos de una crisis de la televisión una crisis de los medios de comunicación una supremacía de los medios digitales ¿cómo realmente lo ves? Yo lo veo de la siguiente manera es una simbiosis entre la televisión y los medios digitales si hay una crisis de contenido es muy probable que mucha gente no tenga la capacidad que tienes tú o que tiene cualquier otro productor de generar sus propios contenidos porque esa es la tendencia ahora bien y que no entienda el fenómeno tampoco ahora bien yo creo que en República Dominicana se hace una televisión maravillosa no creo que exista tal crisis puede que haya crisis de contenido en función de quienes la hacen pero la televisión como tal aquí sigue siendo la primera y la pionera ¿tú consumes a Danilo? Poppy hace 15 años era Poppy mi amigo veo noticias de AN7 el matutino en la mañana cuando estoy haciendo los ejercicios lo pongo el celular para informarme veo hoy mismo veo la programación prácticamente entera de color visión cuando puedo y así consumo la televisión dominicana ¿por qué? porque yo no estoy en Los Ángeles yo no estoy por decirte algo en Nueva York yo estoy aquí y tengo que consumir y ver lo que está pasando aquí para poder hablar con conocimiento de causa y saber qué está haciendo mi vecino y qué puedo hacer yo cuando me corresponda que se diferencie de lo que están haciendo los demás ok ok y ustedes lo logran el programa a ustedes le va muy bien y luego tu proyección también es fantástica en cuanto al proyecto se refiere y el momento de la televisión actual piensas tú entonces que van a desaparecer los proyectos locales de televisión y nos van a superar las novelas internacionales no, no creo eso bajo ninguna circunstancia aquí estamos pasando un momento a nivel de digo como dije ahorita de contenido que le pasó a Puerto Rico yo hice mucha televisión en Puerto Rico iba como presentador y conductor de la semana dominicana y aprendí de la experiencia de ellos ¿qué sucede con esto? nosotros no podemos desacreditar la televisión que estamos haciendo porque nos estamos destruyendo llega un punto en que el televidente no va a querer consumir televisión local porque nosotros mismos nos estamos encargando de desacreditar nuestra televisión tú tienes Netflix tú tienes los canales de cable tú tienes YouTube y un sinnúmero más de plataformas que tú quieres que tú puedes si quieres ver el contenido que te dé tu bendita y santa gana entonces si nosotros no promovemos lo que hacemos y nos encargamos de desacreditarlo el público dominicano nos va a consumir entonces ¿dónde estamos? nosotros estamos aquí en la isla en la gente de aquí que tiene que consumir no y la diás por donde quiera que se encuentre se habla de una regulación del contenido en la televisión ¿tú estás de acuerdo? no